¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tenemos listo a tu titán. Sigue luchando. Bien jugado. ¡Seguid avanzando! Despliegue de titán. Siguiendo control al piloto. ¡Atención! ¡Nos ataca un enemigo! El piloto aliado se ha soltado. Modo guardia activado. Activando modo guardia. Potenciando escaneado de enemigos. Modo seguimiento activado. ¡Hazlo! Atacad la vida. Enceciendo sistemas de armas primarias. ¡Va a ir muy bien! ¡Seis cuantos! ¡Seguid así! Atención, se disparan múltiples ciudades, potenciando sistemas defensivos. ¡Seguís disparando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Listro y preparado! ¡Acu breeding! ¡Pilotos flacidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!